Eres el amor de mi vida, gracias por llegar a mi vida, muchas gracias Eres la energía que necesitaba, eres la mujer que yo siempre esperaba para mí Y ser feliz Hace mucho tiempo que yo he estado solo, vas a los inviernos y ningún te quiero sin compartir Pero el sufrimiento quedó en el olvido, siento tu calor ahora que estás conmigo, quiero vivir junto a ti Quiero decir que te amo, quiero besarte los labios y despertar a tu lado y verte sonreír Porque tú eres para mí, es el sol que me despierta y me hace suspirar Llena de amor, para compartir, no hay tristeza, ya no hay llanto desde que estás aquí Tú eres el amor de mi vida Quiero decir que te amo, quiero besarte los labios y despertar a tu lado y verte sonreír Porque tú eres para mí, porque tú eres para mí, es el sol que me despierta y me hace suspirar Llena de amor, para compartir, no hay tristeza, ya no hay llanto desde que estás aquí Porque tú eres para mí, porque tú eres para mí, porque tú eres para mí, es el sol que me despierta y me hace suspirar Llena de amor, llena de amor, para compartir, no hay tristeza, ya no hay llanto desde que estás aquí Tú eres el amor de mi vida Tú eres el amor de mi vida Tú eres el amor de mi vida